Ella me quería Y cuando a los ojos la miré Vi que ya su corazón De mí no quería saber Me negó su querer No me olvides morena que yo te quiero Ay no me olvides de esa rica Tú sabes que yo a ti te quiero No me olvides morena que yo te quiero Ay yo te quiero de corazón Por eso te doy un millón No me olvides morena que yo te quiero Mi mamá buena tú eres ternura Bolita te da la sabrosura No me olvides morena que yo te quiero De corazón, de corazón Tú sabes que por ti me muero No me olvides morena que yo te quiero Yo te quiero, yo te adoro Tú eres todo mi consuelo No me olvides morena que yo te quiero 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 No me olvides, morena, que yo te quiero Oye, mami, por ti me muero Tú sabes que yo a ti te quiero No me olvides, morena, que yo te quiero Mami, 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 mami Tú sabes que yo a ti te quiero No me olvides, morena, que yo te quiero Mi cosa buena, mi cosa rica Te llevo a Costa Rica No me olvides, morena, que yo te quiero